Muy buenas gente, yo soy Kael y hoy quiero dar mi opinión del capítulo número 7 del anime Goblin Slayer. ¿Cómo dice el título? ¡Spoiler! Si no vieron el capítulo, vayan y véanlo. Ha sido un capítulo muy muy interesante. Seguimos obviamente en esta saga de la lucha en las catacumbas. Y me gustó la preparación de Goblin Slayer. En un momento vemos cómo se están fijando los carteles, después de mandar una carta, las diferentes misiones que le dan a los aventureros, y se da cuenta de que no hay misiones para cazar ratas. Eso le da una idea de por qué no se dan estas misiones de cazar ratas. Y a ver un por qué para esto. Y el por qué es claro para Goblin Slayer. Los Goblins están usando gas venenoso y eso mata a las ratas y por eso no hay esas misiones. Para ello se prepara comprándose un canario para saber cuándo van a usar gas venenoso. Compra los elementos necesarios para tapear los agujeros donde vaya a haber el gas. Todos los objetos necesarios para que no sean afectados por esta trampa de los Goblins. Esto es uno de los puntos que a mí más me gustan de Goblin Slayer. De cómo el protagonista siempre está preparado para todo tipo de situaciones. Y cómo piensa bien lo que está ocurriendo. Él siempre está atento a todos los detalles para que sus siguientes acciones puedan dar los mejores resultados. Y por esto es que para mí Ork Volk es uno de los personajes más interesantes que hay para ver. Porque encima está bien escrito. Porque no es que saca todos estos objetos de la manga. Algo así que no haya habido una preparación previa del autor para mostrarnos el por qué Ork Volk está haciendo lo que está haciendo. No, él está haciendo lo que está haciendo porque ya vimos anteriormente algunos indicios que nos llevan a ver esto. No es un Deus Ex Machina. Es un buen desarrollo de una estrategia previa con elementos que ya nos fueron dando los indicios de qué es lo que vamos a ver más adelante. Así que por ese lado, como siempre, excelente. También tuvimos una charla al principio del capítulo entre la Sward Maiden y la Priestess. Donde vemos ahí cómo la Sward Maiden está con cicatrices, etc. Y cómo más o menos le da a entender que por la situación tan complicada en la que siempre se está metiendo Goblin Slash en todas estas luchas contra los Goblins. Es probable que en algún momento muera. Bueno, llegamos a la parte de las catacumbas, a donde está la tumba. Y ocurre lo que era previsible que iba a ocurrir. Una trampa con gas venenoso. Goblin Slash la soluciona fácilmente. Peligro. Y ahí es cuando los Goblins atacan a Mansalva. Es un enorme ejército de Goblins dirigidos por un Goblin campeón. Un Goblin enorme y muy muy fuerte. Y le encanta la batalla. La batalla está muy muy bien hecha. Es decir, no es wow en el sentido de la animación. Pero el juego de cámaras, de cómo vemos a Goblin Slash matando Goblins, que va girando a su alrededor. Ha estado muy bien, eso me gustó mucho. Cómo los Goblins son destrozados, la sangre, todo. Ha sido una manera muy muy buena en la que lo han presentado. Y es bastante genial cómo están utilizando el soundtrack. El soundtrack está dando mucho mucho juego. En los momentos de pelea, incluso en el final del capítulo, que ya lo voy a hablar. Así que está todo muy muy bien hecho en Goblin Slasher. También vemos cómo el Goblin campeón golpea fuertemente a Ork Volk. Y este queda muy mal herido. Y es ahí, en ese momento, cuando Ork Volk está fuera de combate, que la Priestes pierde completamente el control. Y la batalla parece perdida. Están todos a la merced de los Goblins. Incluso el Goblin campeón agarra la Priestes, le pega una mordida. Y esta queda al borde de la muerte. Es en ese momento cuando el Goblin Slasher empieza a recordar su pasado. Recuerda las paredes de su maestro. Que sería genial. Sería fabuloso que en algún momento adaptaran lo que vendría a ser año 1 de Goblin Slasher. Porque ahí me gusta mucho cómo cuentan esa historia de los orígenes del protagonista. Bueno, y es ahí cuando el Goblin Slasher, o Ork Volk, se levanta, agarra el cabello. De que los Goblins habían puesto una trampa. De un supuesto aventurero que estaba capturado. Y habían puesto cabello para disfrazar al esqueleto. Y toma este cabello humano. Y empieza a ahorcar al Goblin campeón. Es genial el soundtrack. Me encanta cuando Goblin Slasher en un momento le saca un ojo al Goblin campeón. Y todos los demás Goblins están aterrados. Porque enfrente de ellos está una persona que verdaderamente les causa pavor. Amat ha dejado casi ciego a su comandante, a su líder. Y este ha salido huyendo despavorido. Es genial ver eso. Es hermoso ver cómo no solamente afecta la parte física en la batalla. Sino también la psicológica y emocional. Goblin Slasher ha causado tal pavor en los Goblins. Goblins muy muy fuertes como el Goblin campeón. Que han salido huyendo de él. Y es una arma más de Goblin Slasher. Porque en un momento dice ¿Quién será el próximo? ¿Serás tú? ¿O serás tú? ¿O serás tú? Y empiezan a correr porque tienen por su vida. Verdaderamente están aterrados. Eso ha sido genial. Y el capítulo termina con Goblin Slasher acercándose a la sacerdotisa. Y cayendo fulminado después de todas las heridas enormes que ha sufrido en esta pelea. Y el esfuerzo sobrehumano que ha tenido que soportar. El capítulo ha estado muy bien. Han cerrado con un soundtrack muy bueno. Vendo todo desde la perspectiva del canario. Que ha sido de mucha ayuda en esta batalla. Y a la espera del próximo capítulo. Este capítulo ha estado muy bien. Seguramente en el próximo será el final de esta saga. De esta pelea contra los Goblins. O probablemente para el otro capítulo tendremos el cierre definitivo. Pero hasta ahora ha estado bastante bien la saga. Hemos tenido bastantes peleas. Bastante sangre. Y un soundtrack como vengo rediciendo maravilloso. Sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like. Suscríbanse. Adiós.